Hola, que tal amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Movimiento Informativo si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas para que veas la noticia más impactante del país sin más que decir empecemos con el vídeo. En estas últimas horas se comienza a difundir ampliamente un audiovisual que compartió la comunicadora Ingrid Jorge, quien llamó la atención tras referirse de una forma muy despectiva hacia la presentadora de investigación Nuria Piera, lanzándole fuertes críticas por asuntos personales. Ingrid asume que Nuria tiene una actitud hostil hacia ella por cuestiones personales, precisamente, esta animosidad podría estar derivada a su pasado cargo como secretaria en la Embajada de la República Dominicana en los Emiratos Árabes durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana Planta D, cargo del cual fue destituida tras un reportaje de Piera. Ingrid sostiene que la conducta de Nuria Piera está motivada por su deseo de establecer una relación más cercana con ella, pero que ella ha rechazado esta idea. Es pájara y quiere que yo esté con ella, dice Ingrid durante el desarrollo del corto, pero contundente vídeo que ha desatado una gran cantidad de comentarios en rechazo de estas declaraciones. Indica a su vez que la imagen que el público tiene de Piera no refleja su verdadera naturaleza, ya que, según ella, la conoce en profundidad y está al tanto de todas sus acciones. Para Jorge, el principal error de Piera fue haber tenido algún tipo de conflicto con ella. Estas contundentes declaraciones han generado controversia y críticas por parte de algunos seguidores y en las diferentes redes sociales, quienes consideran que sus comentarios pueden ser interpretados como difamatorios o sin fundamentos. Esta mujer del diablo, esa inmoral, esa falsa. Mira, yo pudiera coger un papel de baño y escribir Nuria y pasárselo por el tracerito de los hijos míos y botarlo. Esa pájara que quiere que yo esté con ella y no se lo voy a dar. Porque todo el mundo ve a Nuria, una diosa de la justicia, una paladín de la verdad de la República Dominicana. Pero el problema es que yo sí te conozco y yo sé lo que tú sí haces. Entonces, el problemita tuyo, el error tuyo fue, métete conmigo porque me dieron un nombramiento. Entonces, cuando tú estás allá arriba y te metes con el que está allá abajo, al que está allá abajo y te estrujas con la mierda. Y eso es lo que tú eres para mí.